Hay una chica que trabaja, me parece, en la prostitución y eso. Ah, mira. Si, si. Yo lo veo así para mí. Porque ella le decía mi amor, no se que. Si. Si, no se, me dio raro. Ese boludo, es que siempre se trajo gato así, me dio raro, se le dijo este boludo. Y me dijiste que la otra vez la policía que vino a preguntar por mí era de la Metropolitana. Si, si, la Metropolitana era. ¿Pero preguntó mi DNI, algo? No, no, no. Preguntaron de tu abuela. Y estaba en situación de abandono y esas cosas, que había una denuncia. ¿Pero una denuncia contra mí? No, no. Había una denuncia que estaba en situación de abandono la señal. Y ellos preguntaron si vivía con alguien, que estaba realmente sola. Le dije, no está solo, le dije, irle con alguien. Le dije. Pero está perfecto la señal. Entonces, no era una denuncia contra mí. No. Pero, después si dijo cómo que, o preguntó si, y no la maltratan. Las personas que están con ella, que están con el otro, viste así. Ah, porque vos me contaste, claro, la otra vez me habías encontrado, otro enfoque me habías contado. Por eso te dije que hables vos directamente con ella, te dije. Acá llamaron para que ella vaya a cobrar el retractivo del abuelo a una oficina que no existe y yo le avisé que no existe esa oficina. Ah, ¿sí? ¿Cuándo fue eso? A ver, ¿nuevo? Exactamente, la fecha que le dieron hace dos semanas fue. Ah, claro, hace dos semanas. Pero fue cuando fuimos, vos te acordás que la robaron dos veces ya, fue cuando fuimos que la compañía lancés. Ajá. Dice que después la llamaron por teléfono para que vaya a Santa Fe al 4200. Y la oficina de lancés es en Santa Fe al 5000 y pico. No hay oficina de lancés al 4200. Claro, es la que está en Plaza Italia, no sé qué, ¿no? Pasando Plaza Italia. Claro, pero la mandaron directamente a una esquina en Plaza Italia y no hay oficina de lancés en esa esquina. Eso ya de por sí es irregular, o sea, no tiene mucho sentido. Usted es muy sospechoso. No, no tiene sentido. No, no tiene sentido como tampoco fue muy coherente eso que vino la metropolitana. Sí, yo esa vez le había sospechado al taxista, viste, pero no sé, ¿cómo pudo haber venido? Al taxista, el taxista que le robó la plata. Sí, porque él se fue como ofendido, viste, que no le dijeron ni gracias, que le devolvieron la plata. Yo, pero aparte la metropolitana que vino acá, vos me, la primera vez que lo contaste acá con mi abuela, dijiste como que había una denuncia en mi contra por malos tratos. Claro, no, no, no. Que ellos decían. No específicamente en tu contra, pero ellos querían saber si no la maltrataba la persona con la cual estaba ella. Le dije, no, pues yo sepa, no, yo no vivo con ellos, pero... Yo hice una denuncia, el que tiene Tomás, decía que el hijo de ella había hecho abandono de ella cuando yo fui a la internación de mi abuelo, cuando pagué el entierro, cuando hice un montón de cosas, él se borró de las cosas que tenía que hacer. Cuando ella agarra y me dice a mí que Gonzalo un día vino acá y que la acompañó al supermercado cuando yo estaba viendo en la boca, me dice que la comida que compraron se la llevó Gonzalo, que la robó. Yo no estaba viviendo acá, vos sabés que yo no estaba viviendo acá, así que no puedo saber. No puedo saber si fue así o no. Claro, claro. Pero Tomás dijo que tenía que hacer una denuncia de lo que el hijo, porque el que vivía con el hijo de ella era Gonzalo, no yo. Claro. Y ellos venían acá, vos los has visto en una época. Oh, sí, pero hace muy... Está bien, pero venían acá a mangarla y no... ¿Vivía tu abuelo bien? Sí, sí, todavía vivía mi abuelo. Sí, pero vivía bien tu abuelo en ese entonces. ¿Bien en qué sentido? Que se manejaba solo, caminaba, se iba a hacer los mandados solo todavía en ese entonces. Pero estaba con el Alzheimer desde el 2013 en realidad. Lo que pasa es que iba aumentando. No, ya en esa época ya se había perdido varias veces. Salía igual, pero se había perdido varias veces. No, y cuando el abuelo estaba en cama, ellos todavía venían. ¿Ah, venían en ese entonces? Sí, ellos vinieron cuando el abuelo estaba en cama. Ellos lo piden. Sí, hubo una discusión donde estuvo Fernanda. Ah, es verdad. Claro, estaba Fernanda, estaba mi padre, se armó que nos agarró una piña, mi viejo y yo, porque la falta de respeto que tenía Gonzalo y mi viejo para con ella. Sí, sí, es verdad. Ahora me acuerdo de eso. Así que... Y porque habían robado comida también. Que aparte ellos tenían plata, no, 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 no tenían por qué hacer eso. Ni nada. Es una terrible casa, un tres ambiente que tenían allá, escuchá, es de cara dura, venían a jodernos, a molestar. Claro, más bien que sí. Por eso me extrañó la inversión de roles con el tema de la denuncia. Pero vos me dijiste que venía una persona de civil y dos personas de la metropolitana. No, 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 resulta raro todo eso. A ver, recortar, que trae una grasa. ¿Salguna no rachó? ¿Eh? ¿Salguna no rachó? Sí, no prende directamente. El pasillo de afuera.